Había anunciado en esta misma sala de prensa el contrato de licitación que se estaba trabajando sobre la próxima Navidad, que ya sé que queda muy lejos, del 2024. ¿Cómo está precisamente ese tema? Pues bien, hemos tenido, que yo sepa, tres reuniones ya. Tres reuniones con empresas que están en este mundo de la organización de este tipo de eventos y estamos ya con la definición de las ferias que queremos hacer y de los pliegos y condiciones que queremos redactar para ser llevado adelante. Así que no dejamos de tener entre nuestras intenciones el llevar a cabo este tema. Sí, los trabajadores que van a ser trasladados al CINE ya lo saben, han mantenido a alguien del tipo de gobierno o alguien superior a alguna con esa.